Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Santos Lever y sean bienvenidos a las cápsulas de Saltando por la Libertad podcast. Manuel era un hombre conocido en su comunidad por su carácter serio y su manera estricta de ver la vida. Trabajaba en una oficina donde exigía mucho a sus compañeros y rara vez mostraba comprensión hacia los problemas de los demás. Para él, las cosas debían hacerse sin excusas y punto. Y no entendía por qué algunos parecían tener tantas dificultades para cumplir con sus responsabilidades. Un invierno, una fuerte tormenta de nieve azotó la ciudad. Y Manuel, apurado por llegar a su oficina, olvidó llevar su bufanda. Al poco tiempo de estar en la calle, el frío comenzó a calarle los huesos. La nieve estaba totalmente a su alrededor y pronto se sintió incapaz de dar un paso más sin que algo lo cubriera. Justo en ese momento, un extraño que pasaba a su lado le ofreció una bufanda, un gesto que Manuel aceptó con sorpresa y alivio. Al envolverla en su cuello, sintió una calidez que no solo aliviaba su cuerpo, sino que le hacía pensar en la generosidad de aquel desconocido. Al llegar a la oficina, con la bufanda aún alrededor de su cuello, notó a su compañero Javier, quien siempre parecía agobiado por el trabajo. A diferencia de otros días, Manuel se sintió movido a observar a Javier desde otra perspectiva y por primera vez notó su rostro cansado y su manera de mirar los papeles con resignación. Recordando la bufanda que un desconocido le había prestado en el frío, Manuel decidió acercarse a Javier y preguntarle cómo estaba. Conmovido por el interés de Manuel, Javier le confesó de que estaba pasando por un momento difícil en casa y que aunque intentaba cumplir su trabajo, el estrés y la preocupación le resultaban demasiado abrumadores. Esa conversación cambió algo en Manuel. Comprendió que al igual que él necesitaba la bufanda para protegerse del frío, todos necesitamos en algún momento una bufanda entre comillas de comprensión y apoyo. Desde ese día, Manuel comenzó a mostrarse más empático con sus compañeros, entendiendo que cada persona tiene sus propias batallas y que a veces un simple gesto de empatía puede significar mucho. En nuestras vidas, a veces olvidamos lo importante que es mostrarnos empáticos, muchachos. Colocarnos, en otras palabras, en los zapatos de los demás. Esta historia nos recuerda que todos llevamos cargas que los demás no pueden ver y que ofrecer una bufanda entre comillas de comprensión puede marcar una gran diferencia. La empatía es el acto de comprender las necesidades y las dificultades de los demás, incluso cuando no las compartimos. Colocarse, como les comentaba, en los zapatos del otro ofrece una bufanda de comprensión y de apoyo. Nos permite conectarnos y hacer que el mundo sea un lugar más compasivo y mucho, mucho, mucho más humano. Pensemos en alguien que podría estar necesitando nuestro apoyo. ¿Quién de tu entorno, un familiar, un amigo, quién sientes que puede estar necesitando tu apoyo? A veces un simple gesto de interés puede hacer que alguien se sienta visto y comprendido. ¿Cuándo fue la última vez que te colocaste en los zapatos de otra persona? Te pregunto. Hoy te invito o nos invito a practicar la empatía y a recordar que un pequeño gesto puede significar demasiado. Mira, al igual que el desconocido con la bufanda, tú también puedes hacer que alguien se sienta más cálido en medio de sus propios fríos, en medio de la turbulencia o en medio de ese desierto de los procesos de la vida. La empatía es el regalo de ver la vida desde otra perspectiva, de comprender que todos necesitamos apoyo en algún momento. Hoy, si tienes la oportunidad, ofrece una bufanda de comprensión. La empatía es la conexión que nos hace humanos. Y recuerda, no es lo que te pasa, es lo que te dices con respecto a lo que te pasa. No es la situación, es la emoción.